El Picasso, la Turca y la Lauche Bastante lejito el lechón ¿Salió para el otro lado? ¿Dónde están las petruces? Ah, allá van Mirá, allá va la perra ¿La perra? Sí ¿Siguió la perra? Sí, la estoy siguiendo ¿Qué? ¿La Laucha, eh? ¿La Laucha? ¿La Laucha? Va a ir sola, pobre Mamá, que lo va a ir a buscar lejos ¡Vamos, hija, vamos! No, 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 no Ahí lo va a trabajar ahora Vamos Laucha Vamos, vamos, vamos Qué perra Lo fue a buscar re lejos Lo fue a buscar re lejos Lo fue a buscar re lejos Decime. Vamos a destruir el rebelde, vamos. Ahí, ahí lo vieron los otros, mirá. Vamos, laucha, vamos. Ahí se va a sumar uno. No sé si es la turca o el Picasso. Ah, que me está dando linda. Ah, ahí llegó el otro. Ah, ahí llegó el otro. Ah, qué lindo despelote. Ahí está. Ahí anda el Candy Ray también. Mirando para aprender un poco más. Acá vamos todos los viejos hoy. Picasso, la noche y la turca. Qué tiro. Ahí está el Candy Ray también. Con el firmo. ¡Vamos! Esa va. Qué largada lejos. Una largada bien lejos. No la habían visto. Y por allá arriba lo encontró la noche. Mamá. Ahora sí. De la calle. Suceded. No la Carrera de Murdoci. Sí. ¿C Yes? Sí. Sí. Sí.